ocho delincuentes, entre ellos cuatro menores de edad presuntos miembros de la banda delictiva Las Joyas de Moche, fueron detenidos minutos después que robaran a un taxista su herramienta de trabajo. Los fascinerosos no tuvieron mejor idea que utilizar un arma de fuego. Los efectivos de la comisaría del sector lograron ubicar el vehículo en la campiña de Moche, donde se detuvo a Jean Fernández Aguirre de 20 años, alias Lobo, Joel Lorrojas Sánchez de 20, alias Joel, Alín Valdivieso Vera de 18 y Jean Fernández Aguirre. Asimismo se detuvo a esta mujer identificada como Daisy Fernández García de 31 años, quien cumpliría en la banda la labor de receptora. Durante el operativo se detuvo a cuatro menores de edad de 16 y 17 años respectivamente. Tras ser interrogado, los detenidos confesaron que el arma se les proporcionó Edwin Pérez Arevalo, de 21 años, alias Charapo. Este sujeto trabajaría como vigilante de una empresa agroindustrial de dicho sector.